Hola duelistas, antes de dejarlos con el capítulo, vengo a hablarles del sponsor del video de hoy. Gallery Point es un canal dedicado a viajar por los suburbios de Melbourne en Australia realizando exploraciones y sesiones de electrónica. Si te gusta escuchar un buen house y música acompañada de paisajes urbanos para relajarte, te recomiendo al 200% sus videos, así que corre a verlo porque sé que no te arrepentirás. Dejaré el link de su canal en la descripción. Ahora sí, continuamos con la guía. Hey, hey mis queridos y queridas duelistas, bienvenidos a nuestra guía de fundamentos y curiosidades acerca de Yu-Gi-Oh! El episodio anterior vimos la creación de cadenas y los efectos de respuesta, así que en esta ocasión vamos a combinar lo aprendido en los videos anteriores con una mecánica bastante interesante acerca de las magias y trampas continuas en el campo. Como sabrán ya desde los primeros videos, las trampas continuas, magias de campo y magias continuas no abandonan el campo después de su activación, sino que permanecen en el mismo hasta que son enviadas, removidas o destruidas por el efecto de otra carta. Aprendidos estos efectos y trayendo a colación lo respectivo a la creación de cadenas y los efectos rápidos, los introduciré a nuestro tema con un ejemplo. Tenemos a Crackdown, carta de trampa continua colocada en el campo de nuestro oponente, y controlamos nosotros un monstruo en nuestro propio campo. El efecto de Crackdown permite al oponente tomar control de uno de nuestros monstruos y trasladarlo hacia su campo, negando sus efectos e impidiendo que ataque. Si no poseemos una manera de negar la activación de esta carta, vamos a perder a nuestro monstruo. Pero aquí tenemos una curiosidad, si creas un eslabón de cadena respondiendo a la activación de Crackdown con una carta que la destruya, el efecto de Crackdown no se ejecutará. ¿Por qué pasa esto? Las magias y trampas continuas necesitan estar boca arriba en el campo al momento de la resolución de su efecto. Quiere decir que cuando encadenas como segundo eslabón una carta o efecto a la activación de otra carta o efecto, el efecto de la primera carta en activarse aún no ha sido resuelto, y por consiguiente debe esperar hasta el final de la cadena para poder ejecutarse. De modo que si una magia o trampas continuas debe estar boca arriba al momento de resolver su efecto, cuando Crackdown se activa y encadeno a la activación la magia rápida mística de Space Tifón que la destruye, el efecto de Crackdown aún no ha sido resuelto, sino que simplemente ha sido activado o declarado, de manera que tenemos una cadena de dos eslabones a resolver. Vamos a aplicar la prendida. Cadena 1 Crackdown para tomar el control de mi monstruo, cadena 2 Mystical Space Tifón que destruye a Crackdown. Resolvemos inicialmente la última carta que se activó, cadena 2 Mystical Space Tifón que destruye a Crackdown. Cadena 1, debido a que Crackdown debe estar boca arriba en el campo al momento de resolver su efecto y ya no está puesto que fue destruida por Mystical Space Tifón, su efecto no se resuelve y de esta manera hemos salvado nuestro monstruo de ser controlado por el oponente. Este mecanismo también funciona con magias de campo, magias de equipo, magias continuas y escalas péndulo activadas. Ojo aquí, si una carta mágica continua tiene un efecto al momento de su activación, es decir, si esta carta es activada puedes hacer bla 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 bla, no lo vas a evitar o interrumpir destruyéndola, puesto que el requisito para la resolución de dicho efecto es la simple activación de la carta, de modo que a menos que niegues su activación, la carta continua resolverá su efecto cuando la destruyes. ¿Cuándo podemos interrumpir el efecto? Cuando estés suscrito al canal de Mendicant Row. Cuando una carta que ya se encuentra boca arriba después de su activación declara un efecto que no esté directamente relacionado a su activación, por ejemplo, las escalas péndulo poseen efectos cuando se encuentran en la zona de magias y trampas, para activarlos deben haber sido ya activadas como magias continuas, estos efectos se declaran después de su activación y no al momento de la misma, son aquellos que podemos interrumpir con una destrucción. Y de esta manera pasamos a la diferencia entre negar y destruir. La negación en Yu-Gi-Oh! es impedir la activación de una carta o su efecto, es decir que si una carta o efecto es negada, ésta nunca se activó y por lo tanto su efecto nunca se resolvió. La destrucción, por otra parte, elimina una carta pero no niega su efecto, de modo que si activamos Monster Reborn, magia normal que reviva un monstruo del cementerio, y el oponente destruye nuestro Monster Reborn, aunque lo haya destruido el efecto de Monster Reborn ya fue declarado, y aunque abandone el campo, su efecto se resolverá. Únicamente las magias continuas y trampas continuas deben estar boca arriba al momento de resolver su efecto, el resto de cartas, aunque se destruyan, de todos modos resolverán. Dato adicional, debido a que las magias y trampas continuas necesitan estar boca arriba para resolver su efecto, si las remueves del juego cuando activan dicho efecto, también se verán interrumpidas. Y hasta aquí todo por hoy duelistas, la siguiente ocasión vamos a andar en el concepto de una vez por turno, una vez por duelo y una vez por carta. No olviden suscribirse y dejar un guapísimo like en el video. Nos vemos la próxima, chau. 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 Chau.